La Unión Europea celebró hoy el inicio de la nueva legislación que pone fin al roaming, a los gastos asociados al uso del teléfono móvil en itinerancia en otros estados miembros diferentes al país de origen, y avisó a los operadores y reguladores de que velará por su cumplimiento. El portavoz jefe de la Comisión Europea, Margarita Xexinas, afirmó hoy en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo Comunitario el fin de los gastos de itinerancia como un éxito de la Unión Europea. Hoy es un gran día para ser el portavoz de la Comisión Europea porque desde hoy los gastos de itinerancia no se aplicarán más, y me siento muy feliz por anunciarlo. Los ciudadanos de la Unión Europea no tendrán que pagar tarifas de itinerancia cuando llamen, escriban mensajes o usen datos en otro país de la Unión Europea. Además, el portavoz del Ejecutivo Comunitario avisó de que vigilarán cuidadosamente la situación para garantizar que las normas comunitarias sean aplicadas por los operadores y ejecutadas por los reguladores nacionales. Para marcar esta ocasión, la Comisión Europea mostró durante la conferencia de prensa un vídeo sobre el fin del roaming, en el que aparecen numerosas personas intercambiando llamadas a través de sus teléfonos móviles desde distintos puntos de la Unión Europea.